Perfecto, y ahora tenemos que usar el evento onload. El evento onload ocurre cuando la página ha terminado de cargarse completamente, por lo tanto ya tenemos nuestro árbol de DOM completo. Entonces esto es muy útil en muchos casos, en este caso lo vamos a usar solamente para mostrar una alerta que diga loading finished. Así que vamos a colocar aquí, vamos a colocar un nuevo listener y vamos a hacerlo como nos dice la documentación. Si nos vamos aquí a W3S schools, en este link que nos está dejando LearnPack, vemos y nos dice que lo podemos usar de esta manera. Entonces vámonos al HTML y vamos a ver que tenemos en el body. Vemos que en el body no tengo absolutamente nada, voy a colocarle myonloadfunction, así como nombre. Y vámonos al HTML y vamos a colocar window.myonloadfunction, igual a una función, en este caso una función anónima. Y vamos a colocar una alerta que diga loading finished, tal como nos dicen las instrucciones. Ejecutamos y fíjate que la alerta salió después de un tiempo. Loading finished. Así que estamos bien, podemos ir al siguiente ejercicio. Importante, ¿cómo lo hicimos? En este caso usamos el atributo onload del elemento body. Perfecto, así funciona el evento onload. Básicamente cuando tu página cargó, el evento se disparó. Fíjate que cuando tarda un hueck, seguramente no se nota en la grabación, pero tarda un ligero segundo, menos de un segundo, antes de que salga la alerta luego de ver el texto. Perfecto, entonces vamos al siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!